¿Qué es el stand de República Dominicana? El país anfitrión nos pone un sello de marketing en el mundo en cuanto a la industria turística se refiere y contar con la presencia del presidente de la república por primera vez en una feria turística pues nos da el empuje no solo a nosotros los hoteleros sino también a todo el mercado ¿Cómo siente usted? ¿Cómo va a significar esa presencia del presidente aquí en la feria para futuras inversiones? Mira, ya el presidente se ha estado reuniendo con grandes inversionistas, con pequeños inversionistas, con interesados en conocer sobre las bondades de la República Dominicana para invertir. Y él ha estado disponible ayer en una conferencia que la dictara al ministro de turismo para un road show para agencia de viajes. Mostró la bondad de Puerto Plata, de Samaná, de Punta Cana, de Santo Domingo. O sea, había habido un trabajo muy, muy, muy intenso previo a la feria y ya hoy comenzando la feria pues sin lugar a duda esto será un gran impulso para todo el crecimiento de la República Dominicana pero principalmente para el sector turístico. Esta transmisión especial de OEPM Televisión y Pro Inversión TV RD en Fitur 2022 llega gracias a la fina cortesía de Banreservas, el Banco de los Dominicanos, Grupo Rescue, Red Nacional de Servicios Médicos y Pioneros en Turismo de Salud, Seahorse Ranch, Fine Caribbean Living, Cigar Club Steel Horse, Casa 21 Hotel-Restaurant Boutique, Supermercado Playero, Germany Bar & Grill Sosua, Cooperativa Gaspar Hernández Cop Gapa, Hacienda El Choco, The Preferred Destination in the Caribbean, Farmacia Carol, Enamórate de lo Nuestro, Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Mirex, apostando a la reactivación turística y económica, apostando a la marca país.